Dejamos el plano nacional para trasladarnos hasta Italia, al sur específicamente, y hablar del fuerte temporal que se ha atravesado en las últimas horas, que inundó viviendas, autos, además de generar muchísimos daños materiales. Tenemos que decir que afortunadamente, hasta el momento, no hay heridos ni tampoco víctimas fatales. Por otro lado, los niños hoy no tendrán clases. La situación mejora tras horas de miedo por el mal tiempo en la zona del tirreno de la provincia de Messina. Como decíamos, afortunadamente, no hay muertes ni tampoco heridos menos de gravedad. Lo cierto es que en el área están con muchísimos daños, como podemos apreciar en las imágenes que les estamos compartiendo en pantalla. Los lugares más afectados por esta inundación son Milazzo, Barcelona, Pozzo di Giotto y Terme Vigliatore. La autopista A18 Messina-Palermo se tuvo que cerrar en el tramo de Milazzo y Falcone, en ambas direcciones. Luego se reabrió hacia Messina, pero todavía estaba cerrada hacia Palermo. Es difícil circular por carreteras estatales. Esa es una realidad. De hecho, un puente se derrumbó parcialmente en Terme Vigliatore, mientras que en Barcelona, Pozzo di Giotto, el torrente longano, no se desbordó por un tiempo, pero hubo numerosas inundaciones. En Milazzo, la lluvia ha inundado por completo el Parco Corolla. Numerosas, por tanto, intervenciones de rescate de personas atrapadas en coches sumergidos en agua y atrapadas en sus viviendas se tuvieron que llevar adelante. Y el sistema de rescate provincial se ha reforzado también con el envío de bomberos de los comandos en el este de Sicilia. Impresionante temporal se vivió en Italia en las últimas horas. Aplausos Gracias.